Y si esto es grave, si no me pasa Si de repente se me acaba la baraja Si no te encuentro y a mí me llaman ¿Dónde me escondo si de adentro me reclaman? Quizás el cielo no me hace falta Lo que me cayó ya no me exalta Quizás ya escucho lo que me cantas Entre mis sueños encuentre calma Y si no vuelvo a mis lugares Si mi pasado no aparece entre mis planes Si mis dilemas se van de viaje Y a mí me dejan en la casa sin pasaje Cuando el camino no me acompañe Y el calendario no se desgrane Cuando te mires sin pretensiones Tal vez me encuentre con mis canciones Y si no es grave Y se me pasa Si no es mi turno Si no me abraza Que el viento sople frío en mi cara Como si el día no culminara Como si el tiempo se desplomara Como un suspiro Adiós Gracias.